Ayer se iniciaron las asambleas barriales en el marco del presupuesto participativo 2018. Este programa municipal que permite a los vecinos proponer obras y acciones que consideran prioritarios para su barrio. Y una vez más, la Municipalidad de Río Cuarto ha elegido a la Universidad Nacional para formar a los vecinos para que ellos tengan los conocimientos para formular justamente estos proyectos. Es por eso que hemos invitado a nuestro estudio a Pablo Gareto, director del programa Universidad Barrial. Bienvenido y buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo, como decía en la presentación, una vez más van a ser los encargados de formar a los vecinos. Una gran responsabilidad en esta apertura que ha tenido la Municipalidad para cada uno de los ciudadanos. Sí, la verdad que el año pasado fue una experiencia muy buena. Los vecinos asistieron a los talleres. A través de una encuesta que hizo la Municipalidad también dio que fue una etapa muy positiva. Así que, bueno, este año en el mismo acuerdo, hoy firmamos el convenio con el secretario de Gobierno Abierto y Modernización de la Municipalidad, con Guillermo de Ríos. Y bueno, ya ayer dimos inicio a los talleres y, bueno, arrancamos a ver cuáles son los proyectos que los vecinos creen prioritarios para este año. ¿Quiénes van a ser los encargados de dictar esta capacitación? ¿En qué cuestiones van a estar puntualizando? Sí, los encargados de la capacitación son docentes de nuestra universidad, graduados de nuestra universidad y también estudiantes. Armamos un equipo de tres personas, son seis y se dividen en dos. Quisimos darle esta vez un contenido en donde hay un docente que los capacite y después vamos a dar clases de consulta junto con estudiantes y graduados de nuestra universidad. Y la idea es, como hubo algunos cambios en lo que es el presupuesto participativo respecto al año anterior, entonces focalizarnos en esa temática y, bueno, formar a los vecinos para que puedan formular proyectos que sean viables a la hora de tener una idea y poder plasmarla en un proyecto. Dentro de esos cambios se está contemplando darle mayor participación a los jóvenes también. Hay un porcentaje del presupuesto que se va a designar a este proyecto, que van a ser dos millones, si mal no recuerdo, para que los jóvenes también planteen algunas propuestas. Exactamente. Va a ser una nueva etapa también del presupuesto participativo en donde, no recuerdo bien la edad, pero creo que es de 18 o hasta los 21 años, en donde los jóvenes van a también poder presentar su proyecto y van a hacer seis proyectos de 300.000 pesos cada uno. ¿Y cómo ha sido la experiencia del año anterior con respecto a los talleres? ¿Cuántas personas estuvieron participando? El total de personas que completaron el taller el año pasado fueron unas 155, que entregamos los certificados en el Salón Blanco de la Municipalidad. Y lo bueno de eso es que muchas de esas personas que participaron lograron plasmar sus proyectos y también fueron aprobados y hoy se están ejecutando, que fueron alrededor de unos 15 proyectos aprobados y del total de los que participaron de los talleres presentaron 44 proyectos. O sea que es muy buena la participación del vecino y a la vez nosotros nos sentimos orgullosos de la etapa en que casi el 40% de los proyectos fueron aprobados. ¿Cuáles fueron las necesidades básicas que han planteado los vecinos en cada uno de estos talleres? Hubo de todo un poco porque tiene como seis áreas, desde obra pública hasta también cuestiones como fue la Semana de la Cultura, que fue uno de los proyectos que salió desde la participación de los vecinos de la Universidad Barrial, que lo presentaron los hermanos Ábalos y que eso cruza toda la ciudad, se hacía en diferentes lugares, por lo tanto lo tiene toda la ciudad disponible y otros casos como puede ser en el Andino que se hicieron un par de juegos y algunas otras cuestiones. Así que es muy variado el sistema del presupuesto participativo y a la vez eso es lo que lo hace más rico, en que el vecino tiene una idea, nosotros lo que hacemos es ayudarlo a plasmarla en un proyecto y enmarcarla dentro del área en la que crea conveniente. Anoche en el primer taller en Banda Norte en la escuela Mariquita Sánchez de Thompson empezamos a escuchar ya algunas de las propuestas y van desde una pista para enduro, pavimento, cordón cuneta y por ahí algunas cuestiones de capacitación también, que es más o menos lo que brinda la Universidad Barrial, pero enmarcado más hacia jóvenes que están en alguna situación de vulnerabilidad. Entonces, bueno, hay algunos organismos, algunas instituciones que participan y planten esas cosas. Así que es muy variado y rico y lo que nosotros tratamos de hacer a través de nuestros docentes es que esa idea se transforme, obviamente, en un proyecto que sea viable y que se pueda llevar adelante. ¿Y qué significa para ustedes tener esa responsabilidad teniendo en cuenta que el programa Universidad Barrial empezó el año pasado y hoy ha logrado disiparse por todos los sectores de la ciudad e incluso tener mucha vinculación con el municipio? Sí, bueno, es una política institucional que llevó adelante el rectorado y que, bueno, se acordó con el municipio empezar a trabajar en algunas cuestiones en conjunto. Nosotros lo vemos muy bien porque la Universidad Barrial no tiene que ser únicamente la universidad en el territorio, sino que también los otros estamentos del Estado, tanto el municipal, el provincial y el nacional, tienen que estar presentes porque creemos que el territorio se abarca entre todos. Y más allá de las cuestiones políticas partidarias, digamos, hemos decidido a caminar en conjunto con el gobierno municipal en este esquema de lo que es el presupuesto participativo. Nacimos casi juntos porque la Universidad Barrial también nació el año pasado y el presupuesto participativo también tuvo su primera instancia el año pasado. Y, bueno, son herramientas en donde los vecinos pueden participar, donde los vecinos se pueden formar. Por lo tanto, estar en el territorio es la tarea que nosotros nos hemos propuesto y aquel que quiera colaborar, caminar y sumarse a este proyecto, obviamente que tiene las puertas abiertas y nosotros tratamos de que así sea. Dos programas que van a la par y que justamente vinculan a organizaciones con la sociedad. ¿Cómo pueden hacer los vecinos para acceder en la información, para enterarse en qué sectores tienen que concurrir para estos talleres? Bueno, en este caso, el año pasado lo habíamos hecho de que el vecino del alberdi vaya al alberdi. Este año lo que hemos detectado es que cualquiera puede ir a cualquier taller, digamos, por ejemplo, ayer Banda Norte, si no pudieron ir, pueden ir al del centro, pueden ir al del oeste, pueden ir al del alberdi y al del sur. Los lugares de los talleres los podemos ubicar en el Facebook de la Universidad Barreal, que es universidadbarreal-unrc, y si no, tenemos un 0800 que habilitó la municipalidad, que es 0800-444-5454. Ahí tienen toda la información, si no, pregunten, por ahí es más fácil el acceso al Facebook, ahí vamos a responder al instante. Bueno, gracias Pablo por haber estado aquí presente en nuestro estudio, por brindarnos toda la información para que los vecinos sepan a dónde concurrir y cómo pueden participar en este programa que plantea muchas expectativas. Ya cumplió expectativas el año pasado y este año se van a incrementar, ¿no? Ojalá, porque el año pasado fueron 155 y ya ayer tuvimos casi 50 personas en Banda Norte que empezaron a concurrir el taller. Así que esperemos que sea bueno y muchísimas gracias a ustedes, como siempre, que están ahí para brindar toda la información a la sociedad. Gracias a ustedes por confiar en nosotros. Así pasaba Pablo Gareto por el estudio de Unirrio TV.